Muy buenas a todos chicos y chicos estamos en la segunda parte de Resident Evil Ya he puesto a cargar la partida y nos sale más o menos el resumen Dice algo muy extraño le pasa a mi a quien ataca a Itzan Poco después de haberse reunido con él una mujer le dice a Itzan por teléfono que suba al ático Dice llamarse Zoe pero eso es todo lo que dice Muy bien, a ver dónde me pusieron Allá donde grabé Muy bien, entonces vamos bajando No tengo tantas ganas porque por aquí ya pasó mía ¿Vos vas a estar atrás? No Tengo miedo ¿Está aquí recto? Aquí no tenía Sí, 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 fusible Que se haga la luz Esto es para que sea fusible ¿Por qué se abre la puerta? No, no, me perdí Por aquí está la sangre Ah, por aquí fue que entré Sí, 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 me estoy regresando Ah, no, me por si está Mi hacha Sácatela rápido Y viene con una sierra Ayy Dios me corto el brazo La mano digamos Es mi trabajo Debo detenerla Acabo Lo prometo Voy a quemarlo TODO ¿Que dijo quemarlo todo? ¿Donde esta el hacha? Miren mi mano No 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 Vamos a darle la vuelta a la casa Por fin un arma De acuerdo, vale Voy a apuntar, ya No hay que gastar ni uno Voy a apuntar en la cabeza Hay que buscar si no hay municiones por aquí Ya ven casi me voy Me bajo, me bajo, me bajo Voy a apuntar en la cabeza Ah, ya morí creo Voy a apuntar en la cabeza Voy a apuntar en la cabeza Voy a apuntar en la cabeza A ver perra Voy a apuntar en la cabeza Reglas de supervivencia, rematar Ay, Dios Por qué Yo buscando la sierra y me da el combo Voy a apuntar en la cabeza Y por qué Voy a apuntar en la cabeza Voy a apuntar en la cabeza No te mueras ahora, tienes trabajo que hacer. Yo me la arreglaron, me curaron digamos. ¿Dónde? ¿Dónde está ahí? ¿Pero qué? ¡Vamos arriba dormilón! Es la hora de la cena. ¿Quiénes sois? ¡Y mía! ¡Come! ¡Está rico! ¡El muy hijo de puta no sabe apreciar un manjar! ¡Joder puta no me voy a chiste! ¡Oh! ¡Dios! ¡Joder viejo! ¡Otra vez no! ¡Apártate Marguerite! ¿El chico va a comer? ¿Tiene que comerse la cena? ¿Verdad que chico? ¡Vamos venga! ¡Vamos! 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 ¡Mierda! 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 ¡No está comiendo! ¡Ya no está comiendo! ¡Vaya de una puta! ¡No es para él! ¡Fuera de aquí! ¡Eres un hijo de puta! ¡No se lo come! ¡No se lo come! ¡Se suponía que iba a ser una pena especial! ¡Ven aquí chico! No voy a comer nada. ¡No se lo comenta! ¡Mierda! ¡Seguro que es el poli otra vez! Malditos cerdos, ahora vengo a partir No te ante de un modo Como escapo Ayúdame en cienita No se despierte el ancianista porque me delata ¿De dónde estoy vuelto? Tengo que Encontrar algo para defenderme Porque mi arma ya no la tengo, ¿verdad? No Ve Una planta para después curarnos Carretería Ayúdame 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 Me voy de aquí Tres personas desaparecidas Las autoridades del estado han solicitado la cooperación ciudadana para localizar a los tres hombres que viajaron a Durru Bay Las desapariciones han sido identificadas como Peter, Walker, André y Plan C Nosotros los videos consisten básicamente en la profesión del grupo Ah, ¿dónde? Los tres chicos que ya vimos antes, donde yo era la camarógrafo, digamos Por aquí ya no hay nada más Por aquí ya no hay nada más No hay nada más Por aquí salió el otro más y unas de gradas para abajo. Luego voy al fondo del pasillo. Entonces por ahí no es. Entonces déle ahí por acá. Entonces ya con cinta no puedes quitarlos con las manos. No hay nada. Un cuchillo en asfalto. Escucho por favor. No hay nada. ¡Corre, corre! ¡Déjame! ¡Mickey! ¡Que me dejes! ¡No! ¡Sue un gran amigo atento por mi cuerpo! ¡Todo mi cuerpo! ¡Eres Dino! ¡Maldita sea! ¿Cómo voy a arreglar esto? ¡Voy a morir! ¿Cómo lo ataco? ¡No! Tengo cosas que hacer No tengo nada para darte ¡Voy a morir! ¡Voy a morir! ¡Te has equivocado de calza, chico! ¡No! ¡Te has equivocado de calza, hijo! ¡Publicito! Pero tío, no tenía con qué... ¡Usa esto para curar tu pierna! ¡Tú puedes, Orgo! ¡No mueras, no mueras! ¡Tú puedes, Orgo! ¡No mueras! ¡Deprisa, Ethan! ¡Ya estoy infectado ya! ¡Fuera! ¡Aquí! ¡Vengo, papá! ¿Dónde hay un cuchillo? ¡Fuera! 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 Lo deje atrás Joder Lo bueno es que aquí no me sigue Muy antigua No sé si me dejé algo Pero no tengo con qué defenderme Guardemos, guardemos Aquí puedo dejar creo que las cosas Las balas y el otro se me van a ayudar A ver qué dice esto Flujo químico líquido que puede combinarse Para fabricar ciertos objetos Y combinar Bien, ya tengo otra para curarme No puedo verme la pierna Por aquí no hay nada Aquí he estado Bien, mapa de la casa principal Tiene que ayudarme Eh, un momento A ver, ¿vive usted aquí? ¿Es esta su casa? ¿Qué? Yo no, no Vale, mire Hemos recibido avisos de personas desaparecidas No lo entiende Tengo que salir de aquí Cálmese No me está escuchando Aquí hay un puñado de fanáticos tratando de matarme Bien, déjeme decirle algo La situación en la que se encuentra Es un tanto sospechosa, ¿no? ¿Está de prueba? Como le iba diciendo Tenemos a varios desaparecidos Y no puedo descartar que un extraño como usted esté implicado Vale, le contaré lo que sé Bien, eso está mejor Nos vemos en el garaje Allí hablamos Espere Présteme su arma Debe haber perdido la cabeza Mire, oficial Ayúdame Vale Ayúdame ¿Quiere ver mi esquela en los periódicos? ¿O quiere ser el héroe que me salvó la vida? ¿Un triste cuchillo? Vamos Cójalo No puedo darle más Ahora vaya Al garaje Vamos al garaje Por fin ¿Qué voy a hacer con un cuchillo? Toma ya Esto lo vas a hacer con un cuchillo Por fin Tenemos que salir de aquí Antes tiene que decirme ¿Qué hace aquí a estas horas? ¿Yo? ¿Y usted? Es mi trabajo ¿Por qué no me dice la verdad? Respóndame ya Aunque se lo cuente No me creería Intenta ¡Eh! Sube la puerta ¡Espera! ¡Espera! Coge la pistola ¿Te gusta? No te muevas Joder Joder tío ¿Están viviendo? No te muevas Joder 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 ¡A la mierda! Voy a mataros en todo. ¿Crees que puedes dañarme? ¡Ahora eres parte de la familia! ¡Me cago en ti y en todos tus huecos! ¿Te estás divirtiendo? ¡Bien puto! ¡Joder, tío! ¡Bien puto! ¡Bien puto! ¡Bien puto! No me voy a coger ni nada. Si chocas cada rato. La verga va a explotar. Hijo de perra. Es el final, que lo sabes. Vamos levantatele, levantatele. Ya ves. Y nada mas que puedes coger. Una apuñaladita de gracia. Una apuñaladita de gracia. Y vamos. Joder, tío ¿Por qué se mató? ¿Por qué se mató? Aquí cogí B Combinar esto con esto B 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 Vamos a guardar y nos quedaremos por ahí Bueno nos quedaremos aquí Si les ha gustado dale me gusta Compártanos, suscríbanse Y ahí nos vemos